Bueno, tenemos micrófono ahora. Micrófono y sistema de iluminación. Me pareció tan susto. No, yo que estaba acá así con mi... Pará, pará, no, vamos a ir tan rápido. Estamos por ver en este nuevo programa 2.0 que hay atrás de la puerta. ¡Cállate! Ahora falta que toque la puerta y está cerrada y se van todos a la red. Vivos adentro. ¿Eh? Vivo adentro. Sí, pero ¿por qué siempre con esa cara de... te muestro lo que estoy pensando otra vez en mi rostro? Tiene cara trágica, el guaso. Todos son muy especiales. ¿Qué hace Clementina ahí? Me encanta ver sangre y muerte. Él tuvo que poner a hablar con todos los personajes nuevos porque sacamos el juego y no se le ha grabado las conversaciones. No puedo. No puedo pensar en el mundo. Sí, baby. Se comieron al mundo ahí. ¡Hola, Clemy! ¿Puedo hablar? Ah, no, sí. Te gusta la sangre, ¿no? Sí. ¿Cómo vas? Decime cómo vas. ¿Qué es lo que se ve? ¿Has escuchado por Glenn? No, no en un tiempo. ¿Hum? ¿Tienes que se ve muy bien? Sí. Bueno, quizás no el chico. Sí. Nos vemos un vistazo. Había esa cosa en el baño, me trató de encontrar Lo sé Pero lo paraste Sí, lo hice ¿Puedes hacer eso más? Bueno, no voy a ayudar Quiero decir, a los peligrosos Todos tienen ojos muy represivos, los guasos Pero o sea... Voy a seguir mirando Ok Vos le querés decir, sí, te voy a ayudar Y le hace una cara de que lo odia Una de esas no lo odia, pero... Con esa cara No sé ¿Y otra voy? ¡Los comen! ¡Chang! ¿Qué te...? Medio, medio a lo... A lo bruto, ¿eh? ¿Cajón? ¡Camastro! No, pero ¿cómo hasta aquí graba? ¿Qué es eso? ¿Un bastón? Quiero un palo, me parece ¿Cuál es el palo? ¡No, palosomnes! ¡Ah! He protegido este lugar mejor que cualquier perro del hombro que lo podía Además, él sabía cómo hacerlo no era cool Como tú y tu hat Mi padre me dio Entonces, tu padre es muy inteligente como eso Se giró muy duro así como Sí, este juego es medio raro Ok Que eso Que le dije? Se está convirtiendo en Duck esta tipa No le dijo nada Ay me da miedo, no se no podía hablar con eso De Clementine también Se le pone Eh asistente, es normal para mi Y cosas así Como eh, estudios sociales Sí, así No respondiste a mi pregunta Ok, un poco más Creo que no quiere hablar de esto ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? Espero que no, es solo complicado Ese es el punto Está complicado En cambio yo quiero tener problemas con la mitad de la gente Oh Oh Estuve en problemas Y no hablé con ellos por un tiempo Esto era su casa Pero vamos a mantenerlo entre tú y yo, ¿ok? Ok ¿Porque de los problemas? Sí, es cierto Ahora, vamos a hacer esto ¿No? Nunca me voy acostumbré a la cara Ouuu ¿C pode? ¿C Le cuido mi pulpo? Claro, el control remoto te va a curar el dedo Deja de sangrar O sea, hay cosas más importantes como curarle el dedo a una piba que se acaba de cortar Bueno, no sé Darles la noticia a ver qué pasa ¿Eh? ¿Qué? Esa cara Dijo todo lo contrario a lo que dijo Ok Puramente que vengan los zombies También eso, tenemos que Pensé que era más cerca de la uña, pero bueno Sí, como que le vendó Che, se movió del lugar Este juego es raro Pero viste cuando tomó la caja que hizo así, sacó la mano vacía y después se guardó A ver, ¿qué hay ahí? Fotograf La foto tiene más calidad que lo que se ve ahí O sea, eso es HD Qué destructo ¿Fuerdas algo? O sea, no ¡On the back! ¡Oooh! ¡Ey, sabe todo! ¿Y hasta de la tarde? Tienes antenas encendidas y entonces capta lo que el tipo piensa No te agarro el IVA, es que mira la altura que tiene Esa cara que hizo la tipa, fue horrible Es como, parece ser buen tipo, no va, no coincide Hacen cara como, nada que ver, todo lo contrario Pienso que si y tengo una cara de que no, es como, no va Es si, tengo cara de si, no es si Gracias No te preocupes ¿Ves? Hay que terminar bien con todos, tener buena relación con todos Te creo Te voy a ayudar Así no va ¿Por qué se metieron a la otra habitación que tiene rejas? ¿Qué? ¿Qué hizo decir con sus historias? ¿Está viendo cochinadas? ¿Vos que pensás mal de todo el mundo? No sé, no sé eso, no extraño Puede que no tiene ganas de trabajar y se pueden ver las novelas de los dos en el año No hay nada, pero este imbécil se traba Tiene, va a un costado y... Bueno, Sari, como que no hace falta El bastón entero No, me deja agarrarlo Guarda la farmacia, a ver Las claves están en ese zombi en la calle Que debe ser el hermano, seguramente es el hermano ¿Pero cómo sabía que el zombi tenía la llave? Eh, porque lo vio, ¿no se conoce cuando salimos? ¿Pero le vio la llave? Sí Bueno, vámonos Clementine Healer, que se lastimó con todo Y vos, en vez de que tiemba Pero si, para mí Clementine tiene fuerza sobrehumana Porque recibe el correr cajón, así como si fuese otro Lee Lee? Y antes, ¿te acuerdas cuando empujaban el auto? No lo podíamos mover y empezó Clementine Y empujó el auto Ok, recuerdo que Chet estaba ahí Ocultándose por cobarde Que mal Chet No, no era Oh ¿Era mal? Era Esa cara sí tuvo que ver con lo que decía Pues sí Bueno No encontré las llaves Bueno Hay cosas ahí tiradas O le demos un Morphe a estos tipos Vamos Ahí está no la abierta Bueno No hay mucho, pero aquí ¿Estás seguro? Sí, estás bajo un poco de estrés Gracias, eso es realmente hermoso Chet Creo que le dimos dos Que ya le habíamos dado No, no, porque recordate que tuve que hacer todo de nuevo Esa es el repartidor de piso El camionero repartido de piso La tipo con cara de gragueta ¿Vagabundos? ¿Vagabundos? Oh, zombies No sé, no es lo mismo ¿Vagabundos? ¿Qué pasa? Genial Es genial La cara de Glen está fuerte No te vas a llegar a mi walkie-talkie ¿No? ¿Vale? 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 Bien Oh, casi me choco con Clementine Hay una par invisible que te lo incluye ¡Clementor! No es mucho, pero aquí te vas Cuidado a Clementine Es lo único que tiene que hacer Cuidado a Clementine Cuidado a Clementine Le vas a dar es a Carly Porque a los camioneros Todavía no Y no fue saciado Creo que eso no es ¿No es lo que esos bancos Los Rappi pagó? Si, si Los que vos metes ahí Y sacas Flet Central High-Tech State Papers una semana Parece como años Oh, presiona ese imá Oh, esta El control remoto ¿Para qué le quiero dar control remoto? Toma, con esto funciona de rabia, Toma ¿Vale? ¿Vale? Oh, gracias ¿Vale? Bueno Ella está buena Estoy tratando de mantenerla segura y agua Eres una buena cuidadosa Gracias No parece como si estuviese cuidando ovejas Porque es como Es un buen cuidador de ovejas Parece Oh, batería ¿Pero eso es una sola? Y hace falta la otra Tiene que estar por acá Hey, te comiste la batería, ¿Cierto Gil? ¿Viste que hay un punto para los tres? Si Es que bueno Son toda una vanga de camioneros Eh, que mala onda De todos modos Yo tengo que llegar bien con ellos Así que ¿Cómo estamos haciendo? Bien ¿Quieres ir a mirar? No hay nada Y sí, tengo que sacar una llave Y allá el tipo Y tengo que ver como hago para Tarraer el Tarraer El ladrillo El ladrillo A ver La farmacia Está Ese guaso ¿No? Le brillan los ojos ¿Eh? Y a las de Liv 4D también le brillan A ver Es de zombie Hacé algo con esto Ah Ah Ahí estoy allá No veo nada Pero puede ser Te ves la lámpara ahí Y queda blind El sistema 2.0 de Iluminación Pero se ve mejor esto ¿O no? Por eso 2.0 mejoramos Después 3.0 y así Dale men Esto es un truco ahí Empieza Si Ah, si para cómo se ve El juego de video Tengo marcado todo el teclado Oh mira Carajo Por el carajo Lo puede saber No lo haces Ya no lo haces No lo haces No lo haces No lo haces Pero No lo haces ¿Qué beso que hay? Ay, eso es mi verdadero ¿El combo? No, es la combo, no el combo ¿Tiene la combo? No, pusiste el... No, es un solo clave, es inútil ¿Y cómo es la clave entonces? Pone una bomba, rompe todo Oh, pero yo necesito llegar hasta el guaso, man Oh, este no te puede decir nada ¿Eso como televisor? ¿Quién hizo la traducción? Bueno, volve, no sé Sí, porque acá tengo que encontrar un palo o algo Un palo para romper la... No, Gil, para traer ladrillo, no, es que no lo alcanza Mira dónde está, ahí nomás Sacás la mano de la reja y lo alcanzás O sea... No llego, no llego Es brutality el guaso Otro, no, tengo una pila Bueno, pues funciona con dos No una, no tres Dos No una, no tres, dos Me sigue viendo como si fuese un aparato alta tecnología Por favor, funciona Cheque ahora Parece que nadie tuvo la oportunidad de donar algo antes de esto se bajó No sé, pero no tenemos quien ayudar a... Ah, sí, habla con Carly, ahí está Debe ser, puedo hablar con esta, a ver si puedo ir con Glenn Acuérdense que el pobre infeliz está atrapado allá Sí, metido en el motel ese barato Está buscando, batallando ¿Estás listo para ir? Ah, sí me quedó en el motel Ah, sí me quedó en el motel Sí Vamos A mí no se situó muy bien Robocop Ok, fuimos caminando Porque no hay zombies, ¿no? Mira lo podrido que está eso No sé, parece que se murió hace ocho años esos huesos Disparar es muy feo Bueno ¿Qué haces en la basura? Y se acercan al tipo ¿Podemos salir de aquí antes de alguna de estas cosas nos noticen? No todavía Hay un periódico ahí No, no, no tenemos que ir Ahora Escucha, estaba ahí buscando gas Y luego, ahí en la habitación de la habitación He oído un grito que viene de dentro ¿Quién es? Es una chica Habíamos hablado y ella se preocupó Estaba tratando de ir a la ayuda Y ella empezó a gritar y diciendo que estaba bien Cómo se le ocurrió No estoy seguro Ah, la cara No, pero no me sabe hacer la cara de ese Fue muy extraño Ah... Ok, cámara rara Si puedo fijar la camara mientras se mueve, que bien Si se está empujando la pared Es para que yo vea todo Hay un zombie ahí, hay otro ahí Otro ahí Y a saber donde hay otro Quita la diversión Lee Con la W te suma hacia alguien Si mira por donde se verán Creo que aparte de todo ven estos huesos No sé para que la quiero, llévatela No sé si tiene algo en mente Autocaravana Uy, hay uno ahí Si son como 1, 2, 3, 4, 5 Voy a ver ahí el coso de la vida porque veo que Voy a ir para el costado a ver que hago con Muy llorazo Zombie, zombie 6 o 8 Bien Hey, ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron ustedes? A mí, dieron la vuelta porque él fue directo Y yo dieron la vuelta Y Lee ¿Y no puedo verme? O sea, aparte de todo vamos a robar la camita también ¿Qué es lo que se va a hacer con eso? No sé ¿Tienes algún truco para llegar a los vehículos? No sin herramientas, o haciendo un montón de ruido Y no con pílulas ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Nadie probó si estaba abierta la puerta Hablando de... No, no, ya, ya, no hay chance Como si no hay, lo fixé hasta la muerte No hay, pero el ruido... Just follow my lead Stay right behind me Jajaja Qué muy feo Uy Tenas? ¿Dijo Tenas? ¿Qué tiene que ver? Tenía que ser Deliver Deliverito ¿Y esto está abierto? ¿Es esto? Son inteligentes, están todos abiertos ¿Qué bloquea? ¿Qué es la cosa? ¿Qué viene? ¿Se lo guardan por las dudas? A ver Ya, todo puede ser útil ahora No 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 Un momento ¿Se trago? Pero todavía se escucha el sonido de los hombres Ahí está Es como el barril de aceite de amnesia Uy, estas cosas Che, un día ya esto se nos sale Che, me hace gordo Ya tuvimos suerte con el Alice Imaginé ¿Pero por qué? Son tan feo Pero por qué? Son tan verde Pacolo No sé cuántos han morido Un ojo así blanco Pero loco Pero loco Hay un pico así ¿Dónde está el millador? Pero es un pico Pará, por ahí nos van A ver anda este zombi que había ahí Un pichocaro ¿Ese? No, el que le tiramos el auto ¿Por qué no podemos ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En una cuestión así de...? Sí, tíral con la boca y así José de laña Ey, sacó un pedacito Son muy idiotas, que suerte que son idiotas Estoy llorando a la copa del mundo Esa cara Eli Kunzón Que demonio un destornillador ¿Quién hizo la traducción? A ver, que sea cargo el país que hizo la traducción Se perdieron lo que mostraba antes, dice Ahorita no, decía No puede ser No, ahorita amaba el mexicano, pero El hijo de puta El hijo de puta Eso no Fue muy raro a veces Mata ese hijo de puta Todo ese pegado para colmo No sé, quizá a cargo del país Que le convirtió Che, no puedo matar el zombie con el Kunzón No parece que está ahí Intenta, pero así no lo ves No lo sé No lo ves No lo ves No lo ves Uy, casi se ha... Mejor que en el otro weapon de él Este es más rápido ¿Esto es el pecho del primer刀 de la Quinnipa? Este pecho es el primer guerrero Deberían ser capaz de tomar a esos chicos cuando vienen a la habitación de la RV No sé cuándo es el momento. No, en el pecho no, en la cabeza. No seas imbécil. Ahí está en el ojo. No puede ser tanto. ¿Cómo le vas a darme el pecho? Y para ir por el otro lado, parece lo esquivaban y listo. Este gordo fue muy feo en su vez. Lo atravesó. Qué bueno que está. Eso fue muy gustar, ¿eh? ¿Por qué me lo sacas? Bueno, pero... Me echas las dos cosas. Sigan agachados, ¿eh? O sea que los zombies, a pesar de estar ciegos por estar muertos, te siguen viendo. Lo cual no tiene sentido. Oh, wait. No, a ver, la escalera está allá. Ya sé, pero no sé, no puede dar nada más. Anda a matar, es que venimos a matar acá. No sé vos, pero yo vine a matar. Sí, sí. Gracias, gracias, pero no gracias. Oh, no, no, pero... ¿Por qué ha echado? No sé, pero ¿sabes qué pasa cuando tenés la vista así? Una exposición. Matalo, dale. Matalo. Matalo, wete mate tu spray. Echale la cabeza ese al hombre. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Ataca! Es que no pudiste aparecer ese culito, si no, no se podía ir. Liz, eso es un inútil. A ver, y... Matalo. Ah, nice. Ahí está. Por ahora llegamos a cero muertes. Después... No prometo nada. Oh, es muy fácil, le corta con la chita esto. A ver, se tiene que fijar que no puede abrir la puerta. Hola, en el... Estamos aquí para ayudar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos, chicos. En un minuto. Si abiertas, podemos llevarte a un lugar seguro. Tenemos un grupo en la ciudad. No, no, no. ¡Está en problemas! ¡Está en problemas! ¡Bien! Tienen un gordo que empieza a pelear, no lo queremos. Entonces... Hay un gordo que empieza a pelear, tiene un problema cardíaco, el Warzone, no lo quiero. ¿Te imaginas un zombie ese? Te agarra y se te cae encima. ¡Para! 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 ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Uy! ¡Esta está re mal! La re masticaron, ¿eh? ¡Estoy saliendo! ¡Nos tenemos que recibirles ayuda! ¡Está demasiado tarde por eso! Chicos, ella ha sido pinta. ¿Qué? ¡No te dije que no me pinta antes! Una vez que está más pálida que un papel. Y está loca, ella está como en la etapa. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No estaré bien! ¡Mi abuelo fue pinta! ¡Estás enfermo y te matas! ¡Y te vuelves y te matas! ¡Y te matas a cualquier cosa que puedas! ¡Mira la cara! ¿Tienes abuelo? ¿Qué? ¡No quiero eso! ¡No es cristiano! ¡No es cristiano! ¡Dice! ¿Qué? ¡Mira la cara! ¡Mira el ojo! ¡Está re loco! ¡No! ¡No! ¿Por qué te querés llevar a la zombi? ¿Por qué te querés llevar a la zombi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo... 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 ¿Puedo...? 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 ¿Puedo... ¿Puedo...? ¡Por favor! ¡No quiero ser uno de ellos! ¡Oh! ¿Esta tipo es una cristiana devota? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Mándate allí! ¡Gasta balas! ¡Mira a ella, Carly! ¡No hay un fin de fin de esto! ¡Ok! ¡Bien! Este tipo se enamoró de la tipa, ni nomás por escuchar los gritos de la Dadia, de ayuda. Está muy delivery o algo así. Debes ser el limpice. Mira así, mira bien. Bueno, pero ya están en una bala. ¿Sabes cuántos zombies puedo matar con una bala? En Estados Unidos se venden balas como si darían 10 centavos. Las venden en Walmart. Donde compramos el micrófono se venden las balas. ¿Cómo está todo acá? Silencio apareció ahí. En vez de silencioso, silencio. Está silencio. Está silencio. Che, ese tipo trabaja en la barra ahí porque... 32 minutos de video lo dejamos esta parte de acá. Esta es la parte 4. A ver, un minuto. 4, 5. Ya se puso a trabajar ahí. Está trabajando. Lo dejá el camionero en paz. Para mí se puso a trabajar. Nos vemos en otra parte de cualquier otro juego que hagamos. Probablemente... Sigamos con esto. Y... Se vamos a bajar a la mitad de esto. Nos vemos.